¿Cómo están viviendo todo este éxito que se está generando? Contentos, porque a través del éxito se puede dar la gira, que ya conocimos Latinoamérica, el año pasado hicimos una gira por Argentina y ahora estamos haciendo otra. Cada vez que nos subimos un escenario, la banda se ajusta cada vez más y así ir creciendo de a poco es un plan muy de banda como tiene que ser. Creo que el camino es de a poco, es un proceso, y a su vez también al margen de estos shows que estamos haciendo estamos componiendo un tercer disco para más adelante. Así que bueno, estamos con varias cosas a la vez. Es un recital de rock y que está bastante desligado de la serie. Por más que a veces los chicos vengan por la serie y demás, está bueno que sea la banda arriba, que es otra cosa, es como un camino bastante paralelo, que si bien empezó a la vez, es otra cosa. Pero es muy divertido, los chicos se divierten mucho porque quieren escuchar las canciones, vienen a ver las canciones, vienen a ver a la banda, a conocerlos más de cerca, a charlar un poco y bueno, principalmente a escuchar los dos discos. En tu caso sabemos que sos riojano, pero también tenés tu corazoncito cordobés. Tal cual, hasta los 15 viví en La Rioja, después viví acá un año y medio, que jugué al fútbol en el instituto, como bien decía Bob, al igual que Juani, que también tiene su pasado futbolístico. Y bueno, y después la música nos encontró en Buenos Aires. Éramos dos pataduras, eso es lo que pasa. Me dijeron, no, 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 no. Dos hombres que hablan de fútbol se entienden seguramente en todos aspectos. Sí, aparte podemos hablar de fútbol, de música, de todo. Con él somos como hermanos los tres, es como que ya está todo bien. Esos son hombres que tienen tres años. ¿Te gustaría cantar con la monagina? Estaría bueno, es hacer un cover, un reversionado, ahí, ahí, ahí. Y te tiran un cuarteto, eso.